Hoy es domingo, ahí están ellas bien relajadas, digo, los toros, son toros, toros, ahí están teniendo una reunión, están reunidos, hoy es domingo, y ellas están ahí descansando, mirando para la carretera. Qué lindo, miren cómo van, yo le hago así, miren qué lindo es, ese está, ese es jazista, parece que está segregando, no está con los blancos acá, mira, allá está el negro, y acá están los blancos. Será que está enfermo, y entonces ellos lo van a ayudar, mira, vamos a ver qué hacen. Qué lindo es, ¿verdad? ¿Qué usted cree? ¿Le gustaría tener una finca así? Tener muchos toros, vacas, qué lindo esto aquí, precioso. Gente, venga a Puerto Rico, miren, este es un canal genérico, ¿verdad? Le quiero dar las gracias a todos, ya estoy, tengo 9,000, casi 9,300 suscriptores. Gracias a ustedes que se han suscrito, para ver nada, tonterías que yo pongo, ¿verdad? Porque, ahí está, ya se acabó la reunión y ahora se van. Pues, este, quiero aprovechar, hoy es domingo, y estoy por aquí dando una vuelta por el campo. Qué lindo el campo. Y aprovecho para darle las gracias a ustedes por ser tan amables y suscribirse a un canal que, de verdad, no es tan importante, ¿verdad? Pero, pues, yo pongo videítos ahí de cuantas cositas encuentro y siempre hay quien se suscriba. Muchas gracias, muchas gracias. Sugieranme qué cosas, yo no soy, usted ve que yo no edito nada, yo no le pongo cosas bonitas a los videos ni nada de eso. No sé cómo hacerlo, yo lo hago con mi teléfono y lo tiro para adelante y ya está. Son viejos 86 años que, que pues, este, pero me gusta hacer estas cositas. Ustedes, instruyanme desde allá donde ustedes están. Díganme por ahí de qué país son ustedes, de qué país, cada uno, escriba ahí, de qué país me está viendo. Porque veo que hay mucha gente de, dice, ¿verdad?, en las estadísticas, que un porciento grande de mexicanos, de México, y un porciento bastante de Colombia y Estados Unidos. He visto un par de estadísticas como un porciento, que se yo, algo así, de España. No sé si ponen todos los países de los cuales la gente ve, pero quisiera, ¿verdad?, que ustedes me tuvieran al tanto, de los países que ustedes están, que me estuvieran al tanto de lo que está pasando por allá. Este, si tienen la oportunidad de conseguir una visa o pueden viajar a los Estados Unidos. Si usted puede viajar a los Estados Unidos, puede viajar a Puerto Rico. Porque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Entrar a Puerto Rico es como entrar a Estados Unidos, a cualquier estado, ¿ok? Así que, cuenten conmigo. Yo puedo orientarlos acá. Estoy a una hora, a una hora y quince minutos del aeropuerto. O sea que, los puedo orientar. Si vienen y me llaman, yo doy mi número de teléfono por ahí a veces, lo voy a dar. 787-356-6440. Eso es con un prefijo 1. 1-787-356-6440. Para largas distancias de fuera de Estados Unidos. Gracias, nos vemos. Yo soy retirado del ejército de Estados Unidos. Me gusta el campo, me gusta la... Siempre me pasé en los campos, en... Haciendo cosas. Nos vemos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. No se quejen por nada. Usted, tranquilo. Cuente siempre con Dios. Yo pongo ahí la matutina por la mañana, ¿verdad? Para que lean, yo sé que me han dicho gente que no lo pueden leer porque es muy chiquita la letra. Búsquense una lupita y lean. Y sugiéranme qué cosas poner. Cuenten conmigo como un amigo en Puerto Rico, ¿ok? William Lourido es el nombre mío. William Lourido. ¿Ok? Y el canal es Will Organic Farm, de William Will Organic Farm. Yo soy... Yo ayuno 23 horas como una sola vez al día. Y vivo lo más bien. Y soy adventista del séptimo día. Así es que... Cuídense mucho, ¿eh? Bye.